Yo no me arrodillo, yo no me arrodillo no, yo no me arrodillo, yo no me arrodillo ni mardoqueo No condeno a los cristianos como amán, dicen que son de Dios pero no aman Tienen otros dioses como el musulmán, si somos un solo cuerpo Porque una parte de este cuerpo tu quieres cortar Dicen que en tu besa yo no quepo, solamente porque esto quiero cantar El bautista vino con pelo de camello, me miran raro por tenis que no usan ellos Tener dinero no es pecado, mejor leería, en el que compró la tumba fue José de Arimatea Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah El que compró la tumba fue José de Arimatea No me arrodillo, ni aunque me sepulten con ladillo, la muralla El bautista vino con pelo de camello, me miran raro por tenis que no usan ellos Tener dinero no es pecado, mejor leería, en el que compró la tumba fue José de Arimatea Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No me arrodillan ni mardoqueo, no condeno a los cristianos como amán Dicen que son de Dios pero no aman, tienen otros dioses como el musulmán Si somos un solo cuerpo, porque una parte de este cuerpo tú quieres cortar Dicen que en tu besa yo no quepo, solamente porque esto quiero cantar El bautista vino con pelo de camello, me miran raro por tenis que no usan ellos Tener dinero no es pecado, mejor leería, en el que compró la tumba fue José de Arimatea Dicen que son de Dios pero no aman, tienen otros dioses como el musulmán Si somos un solo cuerpo, porque una parte de este cuerpo tú quieres cortar Dicen que en tu besa yo no quepo, solamente porque esto quiero cantar El bautista vino con pelo de camello, me miran raro por tenis que no usan ellos Tener dinero no es pecado, mejor leería, en el que compró la tumba fue José de Arimatea Tienen otros dioses como el musulmán, si somos un solo cuerpo, porque una parte de este cuerpo tú quieres cortar Dicen que en tu besa yo no quepo, solamente porque esto quiero cantar El bautista vino con pelo de camello, me miran raro por tenis que no usan ellos Tener dinero no es pecado, mejor leería, en el que compró la tumba fue José de Arimatea El que compró la tumba fue José de Arimatea No me arrodillo, ni aunque me sepulten con ladillo